Muy buenas noches Santiago y a nuestros televidentes, bienvenidos a nuestra sección deportiva. En una emisión anterior de Noticias Cable Plus les contamos algunos hechos deportivos y en esta ocasión les traeremos toda la ampliación de esta información. Comenzamos esta sección contándoles que el club de patinaje Jaguar disputó en la ciudad de Bogotá la segunda válida nacional puntuable de patinaje de velocidad 2022. Además les traemos un pequeño resumen sobre la participación en las finales departamentales de los Juegos Intercolegiados de este mismo club. Veamos la nota. La semana pasada se realizó la segunda válida nacional puntuable 2022 de patinaje de velocidad en la ciudad de Bogotá, evento que busca la conformación de selecciones nacionales para participar en eventos internacionales el próximo año. Guarne estuvo representado en estas justas deportivas por el club de patinaje Jaguar. Gracias a Dios obtuvimos muy buenos resultados y estoy inmensamente agradecida con el INDER por todo el apoyo que nos prendió para este torneo. Obtuve muy buenos resultados pasando a las finales con ciertas cosas para mejorar pero ahí voy en el proceso para poder obtener ese cupo en la selección. Actualmente los patinadores compiten en el municipio de Andes en las finales de los Juegos Intercolegiados departamentales en donde buscan un cupo a las finales nacionales. En este momento estoy representando al municipio de Guarne en los Juegos Intercolegiados en Andes. Estoy representándolos por la modalidad de velocidad. Por último quiero darle muchas gracias al INDER por el apoyo que nos ha brindado. En este momento que me encuentro corriendo la final de Intercolegiados en Andes espero dar lo mejor de mí para dejar en alto el nombre del municipio. Muchas gracias. Los deportistas esperan clasificar a los nacionales y de esta manera seguir dejando en alto el patinaje guarneño.